¡Holi! ¿Qué pasa? ¡Muy buenas a todos chicos y ya estáis! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Collection Es 9 de diciembre y hoy continuamos con el unboxing de las figuritas de Marvel Que, bueno, de Titan Hero Que son más de cómic que de películas, la verdad Y estamos a veces un poco confundidos por el personaje Pero bueno, aún así los estamos sacando todos Así que hoy, día 9, el rayo de Flash ¡Holi, abro tú! El rayo Estás muy habladora hoy, eh ¡Y aquí tengo un gato! La verdad es que no había dicho nada, es verdad ¡Hola! ¿En serio? ¿Un poco cutre dices? ¿Un poco cutre dices? No será quien yo creo que es No lo sé Si es, es un poco cutre, ¿no? A ver, a ver, a ver Centrémonos ¿Este no será Iron Man? Sí, tiene un círculo en el centro del pecho ¿En serio esto es Iron Man? Tiene un círculo en el centro del pecho Bueno, qué decir de Iron Man O sea, podríamos estar aquí hablando de Iron Man Durante todo diciembre Esperaba un Iron Man un poquito más currado Siendo quien es y representando lo que representa Pero bueno, nos tendremos que conformar por un monigote que parece la hormiga atómica Iron Man, no puedes hablar de Iron Man sin hablar de Tony Stark Efectivamente Su familia la lió un poco Él intentó hacerlo de manera diferente Es un chulo playa Que vender armas es lo que tiene Es un chulo playa Y tiene un coco Sí, es muy listo Y... Más de 3.000 Más de 3.000, sí Sí, la verdad es que esa frase fue muy épica Sobre todo por el momento en el que venía Bueno, Spiderman está para continuar el legado de Iron Man Veremos ahora tras las últimas películas Cómo se desenvuelve el universo de Marvel Pero al final un héroe Un héroe que... Un gran personaje Te ríes mucho con él Dice muchas burradas Es muy auténtico Es muy protagonista Es de los más protagonistas que hay Con varias películas Y su participación cuando se juntan Es más que la de muchos Así que, bueno Os dejamos a vosotros qué opináis sobre Iron Man Desde luego a mí de los que más me gusta Así que también Así que Iron Man para siempre Iron Man 3 mini